2 de octubre, que es el Día de los Ángeles Custodios, lógicamente mi felicitación a todos los agentes del Cuerpo Nacional de Policía aquí en Segovia y mi reconocimiento por su trabajo, algo que hago extensivo a todos los agentes del Cuerpo Nacional de Policía de todo el territorio español, especialmente insisto a los de Segovia por nuestras tasas de criminalidad, que es verdad que lo repetimos, pero son datos objetivos, es una ciudad tranquila y segura y eso es algo que se percibe y bueno, pues simplemente que pasen un buen día y reconocer también que no solo trabajan por nuestra seguridad, también por nuestra libertad y ambas cosas son esenciales en este estado de derecho en el que vivimos.